¡Ey! 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 ¿Qué pasa, panda? ¡Bienvenidos a la reviento! Pues ahora estamos con Capitán Tsubasa, pero vamos a hacerle el episodio de Niugiro, porque sinceramente, el episodio de Tsubasa, o sea, es como ver la serie, jugar un partidito, jugar cinco minutos o diez, te quedas viendo ahí saltando diálogos, o sea, te tiras más tiempo saltando diálogos, yo supongo que es un poco donde yo quiero entrar, pues mira, me voy a ir en el Toho Academy, igual va a ser mi rol, yo creo que va a ser, es que si me voy a la defensa, va a ser como no voy a tocar la bola mucho, ¿no? Entonces, Milfield, yo creo que puedo jugar en todo, en toda la parte, yo creo que me las voy a dejar largas, porque no me quiero, no me quiero raspar los codos, ¿vale? Soy de codo delicado, y no quiero rasparme, me dais del escape, ya está, ¿no? Vale, Fais, voy a llegar para el quince, glases, claro, llevo unas gafotas, jugando a fútbol con gafotas, pues no, creo que no me voy a llevar gafas, lo siento, aunque serían unas gafas, las suyas serían estas, así, te pongo con gafas, te pongo que juegue con gafas, nada, hombre, no podemos jugar con gafas, tío, o sea, había que darle control en ese menú, bueno, vale, pues nos habla ahí de cosas, lo sé, de siempre, bueno, si es que al final la debes ver en una serie, no debes jugar, mira, ahí voy yo, ahí voy yo, es, es, no sé cómo se llama, nadie sabe cómo me llamo, nadie sabe cómo me llamo, vamos a decir, mira, me hablan, a ver, Bueno, después de, después de, no sé, llevaré cuarto de hora, si no veinte minutos aquí saltando diálogos, tío, es que es, es como ver un capítulo de, de cualquier serie, ¿sabes? Es como, al fin y al cabo, no vienes a jugar, vienes a, cada media hora juegas un partido para, para que parezca algo, pero estás viendo una serie, o sea, no, esto no es jugar, todo no es jugar, todo no es jugar, muy cansado, muy cansado de estar ahí. ¿Alguien ve? Ah, que sé yo. ¡Hala! Mira, pasase al del pelo nadaja, por Dios, este. ¡Toma ahí! ¡Hala, vaya mierda, pase! Las repeticiones también es algo muy aburrido, que siempre son las mismas, ¿sabes? Es como, como bueno. Pues se acabó. Y ahí estoy yo, todo alto. Toma, he superado el test. O sea, lo único que... ¡Hola, Hyuga! Es que es como yo, muy callado. ¡Ay, que yo no quería coger eso! O sea, el ratón, malo. Que el ratón esté ahí, malo. Yo no, no me da tiempo ni a leer. Es como he cogido la opción mala. No, no, no me da tiempo. ¡Hala, vaya! No ha tangado el ratón. No ha tangado el ratón, ¿sabes? No me ha gustado nada. No le he dejado responder. Mucho texto, tío. Mucho... Mucho superguiado todo. Training Menu. Player Start. ¿Qué pasa en Player Start? Que tiene ahí una queja alguien. Player. Ancors... Pues no puedo hacer nada, ¿no? ¿O sí? Ah, puedo subir. Ah, o sea, todo eso. Un ability point. Claro, entonces, entonces, claro. Yo esto... La velocidad es ultra importante. Así que vamos a empezar siendo veloces. Vamos a ser muy veloces. La ceremonia, sí, que sí, tampán, que sí, hay bebida para todo el mundo. Que sí, no sé qué. Estamos aquí, vamos a entrenar mucho. Mira, vamos a jugar más fuerte, vamos a ganar esto. Porque llegamos siempre, jugamos para ganar. Porque si no vamos a ganar, pues mira, no venimos. Yo aquí no vengo a jugar. Si no gano, no vengo a jugar, ¿sabes? Entonces, vamos a ganar. Mira, ahí. Oye, chicos, mira, que hemos venido a ganar. Vale, sí, 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 vamos a ganar, sí. Vamos a pegarles una paliza. No son nadie, son... Sí, lo tenemos, venga. Venga, sí, somos el tojo que ha de mí. Vamos a ganar esto. Sí, claro. Eso es lo que está ocurriendo en mi cabeza. ¡Repentor! ¿Tienes Butterflies? Tengo Butterflies. Cogido. A ver, que... ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? Ahí está, eh. Que no conectas. Cuidado, Tudkido. No forget, no room for weakness. Claro. O sea, estoy tan excitado que no tengo tiempo para... Eh, que pasa, colegas. Pues mira, hemos venido aquí a jugar con tu tío. Sabes que te va a ganar, ¿no? Te vamos a reventar. Tú eres tu equipo, el tojo. Ya ves, tú, tojo. Vaya el nombre de TN. Mira, yo tengo una M en el pecho, ¿sabes? Ja, ja, ja. Somos tojo y llevamos la letra en chino. Tú ya ves una M que eso la usan en Europa, ¿sabes? Una M. Nosotros llevamos aquí unos... Unos dragwings que alusinas, ¿sabes? Bueno, que sí. Que mucho hablar, pero... Que os vamos a ganar. Que te digo yo que soy el capitán de mi equipo, ¿sabes? Eh... 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 Soccer. Ah, yo siento que me digas, señor. Se está hablando de reviento a mí. Claro que os puedo ganar. No es nada. Me está hablando, pues, hijo. Todos quieren matar, pero vamos a ganar. Sí, vamos a quiquearles el culo a todos. Vamos a pegarles ahí lo más gordo. Vamos a ganar, ¿sabes? Vamos a salir ahí y a machacarlos. ¿Por qué la red? ¿Por qué la red se ve tan bien? O sea, está todo difuminado, pero la red está fuminada. ¿Qué es esto? Me no comprende. Me no comprende. Nos dividimos en grupo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? Ah... Bueno, pues no está mal, no está mal ahí. No está mal, no está mal. No está mal. ¡Vamos! 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 ¡Toco ha salido! ¡Hugo! ¡Hugo, ¿quién hay chance de hacer aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se da gol, se da gol! ¡No, lo ha parado! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.